Y hola que tal amigos como están? Espero que estén bastante bien chicos, el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal en el cual te voy a enseñar como es que puedes duplicar de una manera muy fácil y muy sencilla el Minecraft P1.19, funciona en Minecraft Petro y en Minecraft Windows 10 Edition, ok? Antes de comenzar con este video que técnicamente hemos empezado, me gustaría pedirte de favor que dejes un buen like, un comentario y te suscribas según no lo has hecho, si ya estás suscrito te pido por favor que actives la campanita para que YouTube te mande notificación de cuando subamos video y puedas estar ahí al pendiente, no? Bueno, una vez dicho esto chicos vamos a comenzar con el tutorial, por cierto aprovecho para decirte que en el comentario fijado tienes todas mis redes sociales para que vayas y me sigas y ya está, ok? Ahora, puntos de esto, puedes duplicar hasta 4 shulkers si eres rápido poniéndolas o puedes duplicar uno que es más fácil, ok? Necesitas tener el Minecraft así como yo para poder cerrarlo porque de eso consta el truco, te explico rápidamente, vamos a meternos ahí y justo cuando estemos a punto de irnos vamos a poner esto y cerramos el Minecraft, ok? Lo vamos a cerrar completamente, es muy fácil hacer esto, ahorita te lo voy a explicar, ya viste lo teórico, ahora vamos a lo práctico, ok? Entonces, como está el rollo? Nos vamos a meter y justo cuando estemos a punto de irnos, por ejemplo ahí, cerramos el juego tal cual, ok? Cerramos el juego y luego abrimos de nuevo el Minecraft, ok? Abrimos de nuevo el Minecraft, lo vamos a esperar súper súper rápido, vamos a volverlo a abrir y en teoría cuando entremos deberíamos tener la shulker en nuestro inventario y a su vez en el nether debería estar puesta, ok? Entonces, a veces sale a la primera, a veces no sale, te recomiendo que lo intentes varias veces si no llego a salir en esta ocasión, la verdad es que para que el video no sea tan largo, pues aquí te lo voy a dejar Si te fijas, salió a la primera, salió a la primera, este, y ya está, tendrías tus dos shulkers como puedes ver con diamantes No hice corte en el video, por lo mismo no dejé de grabar, este, entonces justo cuando te estés yendo pues lo que haces es quitarlo, vamos a hacerlo de nuevo para que veas que es súper súper rápido Nada más tienes que estar así al tiro Pones esto, cierras Minecraft, abrimos de nuevo Y ya deberíamos de tener ahora dos shulkers duplicadas, ok? Te digo, te recomiendo que hagas una copia de seguridad de tu mundo para evitarnos cualquier problemita Igual no pasa nada si no la haces, a mí no me ha pasado, ok? A mí no se me ha corrompido ningún mundo, entonces, pero bueno, no significa que porque a mí no A ti no, contigo vaya a ser igual, ok? Pero bueno, voy a entrar de nuevo para ver si volvió a funcionar Te digo, a veces funciona, a veces no, si no te sale la primera, no te estreses Por ejemplo, en este caso no, no, no funcionó, ok? Me fui muy rápido realmente, entonces es cuestión de suerte, no? Pero bueno, espero que te haya gustado el video, si fue así no olvides dejar un buen like, un comentario Y suscribirte si aún no lo has hecho Y pues nada, te mando un fuerte abrazote, un beso y te me cuidas Espero verte en Twitch, que está en el comentario fijado Y pues nada, te me cuidas, hasta la próxima Chao, chao